Música Excelentísima señora ministra de Economía, Excelentísimo señor ministro de Ciencia, Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Economía que hoy se complace en recibir al presidente de SEAT, don Luca de Meo. Le va a presentar, por decisión del señor de Meo, el fundador y CEO de Cabify, don Juan de Antonio. La tribuna es suya. Buenos días a todos. Quería comenzar esta presentación agradeciendo a todas las autoridades, a los invitados, su presencia esta mañana y también, por supuesto, a José Luis y a todo su equipo, la organización de estos encuentros, que nos permiten a todos acercarnos a los ámbitos sociales, económicos y políticos que dan forma a la realidad de nuestro país. Tener la oportunidad de presentar a Luca de Meo, presidente de SEAT, es un verdadero placer en lo personal y también en lo profesional, al estar ambos vinculados a compañías españolas que estamos trabajando y apostando por el futuro de la movilidad sostenible. Quiero citar unas palabras de Luca en una entrevista reciente. SEAT pretende democratizar la movilidad sostenible. Hace más de 100 años, la industria de la automoción puso sobre ruedas a la sociedad. Ahora nos encontramos en un punto de inflexión todavía más importante y estoy convencido de que tenemos la actitud, la capacidad y el compromiso necesarios para conseguir salir reforzados. Creo que la mayoría de ustedes coinciden conmigo en que SEAT es una de las representaciones más fieles de cómo una compañía española ha liderado la innovación en su sector al mismo tiempo que su actividad tenía un impacto directo en la transformación social. Más allá de su papel en la creación de empleo, conviene destacar su influencia en los hábitos de consumo. Recordemos que SEAT tuvo buena parte de responsabilidad en el proceso de motorización de la clase media española con su famoso modelo 600 allá por los años 60 y con tantos otros modelos que han seguido ese camino desde entonces, marcando generaciones. Yo creo que todos tenemos historias ligadas a SEAT. Sin ir más lejos, pues mi abuelo compró un 127 el mismo día que yo nací y 18 años después pude disfrutar de ese mismo coche y la libertad que la movilidad me proporcionó. Esas historias que todos tenemos, bueno, creo que han originado muchos comentarios, igual no tantas canciones, porque yo creo que todos sabemos que el SEAT 127 siempre fue mejor que un 5.000. Bueno, no tenemos que irnos al pasado para hablar del peso de la proyección que tiene una compañía como SEAT en nuestra economía. Hoy su actividad supone un importante impacto socioeconómico para España, no solo en la generación de empleo, en la inversión I+, D y en la contribución fiscal, sino también como motor de las exportaciones y de la balanza comercial positiva en nuestro país. SEAT ha terminado el anterior semestre, el primer semestre del año, con un récord de ventas, siendo líder nacional en fabricantes y en modelos. Fuera de España también progresa el negocio de SEAT. En 2018 la compañía iniciaba un proceso de más expansión en Latinoamérica, aterrizó en países como Chile y Ecuador. Por lo tanto, empresas como SEAT o también como Cabify y muchas otras de nuestro país exportamos productos y servicios aportando valor a los mercados de destino, pero también, y esto es muy importante, construyendo un valor beneficioso para todos aquí en nuestro país, el valor de la marca España. Volviendo entonces a España, volviendo a casa, no debe sorprendernos el efecto SEAT en la economía y la sociedad española. El sector de la automoción y, por extensión, el de la movilidad, tiene un impacto directo en la vida de cualquier persona, en la operativa de todas las empresas, independientemente del sector, y, por ende, es un síntoma positivo que las compañías que operamos en él y, por ende, asumamos ese papel de liderazgo y corresponsabilidad por seguir construyendo el futuro del sector, que impactará en todos los demás sectores. Es precisamente en este papel de liderazgo en el que Luca de Meo puede presumir de tener un motor incombustible. En la actualidad, además de presidente de SEAT, Luca también es el máximo responsable del grupo Volkswagen en España. Su carrera profesional ha estado vinculada a más de 10 marcas del sector de la automoción, también fuera del grupo Volkswagen, entre las que destacan Renault, Toyota, Fiat y Alfa Romeo. Acumula 25 años de experiencia en este sector que se traducen entre otros muchos hitos, pues en el lanzamiento de más de 50 modelos y la creación de dos marcas de tipo deportivo, como son Cupra y Abarth. Aunque es presidente de SEAT desde 2015, su vinculación con el grupo Volkswagen se remonta al año 2009, año en el que se une como director de marketing de la marca Volkswagen y del grupo Volkswagen. Poco después, ocupó el cargo de miembro del Consejo de Administración de Ventas y Marketing en Audi AG. Y bueno, tiene una trayectoria dentro del grupo que es espectacular. Como las cifras que hemos compartido de crecimiento y de hitos han dejado clara, Luca de Meo ha sabido transformar completamente la marca. Ha llevado SEAT a su récord histórico, financiero y de ventas y ha iniciado la estrategia de globalización y transformación digital de la compañía. Estoy seguro de que Luca compartirá a continuación los nuevos proyectos y todos los detalles en los que está embarcado de la dirección de SEAT. Así que yo ya solo puedo aportar un poco de información más personal. Me dicen que Luca es un gran seguidor de la Juventus, pero que su vinculación con España le ha dejado huella y me dicen que también se atreve a decir que es seguidor del Barça. Bueno, no te lo tendremos en cuenta, Luca. En un lado más positivo, pues compartimos afición por la música electrónica. Así que, sin desmerecer este foro, espero que tu próxima invitación, en lugar de ser un desayuno tan entretenido como esto, sea a un festival de esos que te gustan tanto, como el Primavera o el Sónar en Barcelona. Quedo pendiente de tu llamada. Sin detenerme más, les dejo con Luca de Meo, CEO de SEAT, para que pueda compartir con nosotros unas pinceladas de cómo tiene pensado seguir liderando SEAT, poniendo ruedas y futuro al sector de la automoción en España. Gracias. Muy bien. Bueno, Juan lo ha dicho casi todo. Entonces, buenos días a todos. Y, bueno, es un honor, es bastante impresionante ver toda, tanta gente importante aquí en esta sala. Y muchas gracias a Nueva Economía Forum y a su presidente, José Luis, por haberme invitado hoy aquí. Y, por cierto, muchas gracias, Juan, por tus palabras de presentación. Bueno, supongo que todos los que estáis aquí conocéis a Rosalía, ¿no? Bueno. Es de un pueblo donde está SEAT, no de San Esteban, by the way. Es una chica de 26 años que ha revolucionado el flamenco y ha convertido un género musical tradicional en algo, diría, moderno y sin etiquetas. Y es una chica que ha demostrado que la renovación de la tradición puede ser brillante. Este es el mensaje. Algo parecido a este desafío de lo establecido es lo que planteó el señor Zinkmund Baumann. Es un hombre al que muchos consideran la estrella pop de la sociocía del siglo XX. Baumann desarrolló el concepto de la modernidad líquida para describir cómo la realidad sólida de nuestros padres y abuelos ha dado paso a un presente líquido, provisional, ansioso de cambios y de novedades. Hoy, un trabajo ya no es para toda la vida. El mío tampoco. Ni siquiera el lugar donde hemos decidido vivir siempre es lo mismo. Yo creo que España es mi duodécimo país. Soy un buen ejemplo. Y aquí tenemos el embajador italiano que creo que ha vivido en muchos más países que yo. Los jóvenes prefieren la experiencia y la libertad de elegir por encima en la posesión. Ya lo estamos empezando a ver en la industria del automóvil y creo que el servicio de Capify de Juan es un buen ejemplo. No sé cuánto dinero yo me gasto cada mes en tus servicios por mis hijos que lo utilizan todo el rato. La automoción ya no es automoción. Hablamos siempre más del tema de movilidad. Somos movilidad. ¿Seguiremos fabricando coches? Yo creo que sí. ¿Quién comprará esos coches? ¿Para qué? ¿O cómo serán? Esto está por ver. Lo que está claro es que somos una industria que aporta un valor incalculable a la sociedad. Y hoy me gustaría recordarles esta importancia de la automoción desde, digamos, un punto de vista diferente. Nuestra industria supone, lo sabe muy bien Mario, que lo repite cada día, un 10% del PIB de España. Son casi dos millones de familias que están directamente o indirectamente relacionadas con la automoción. Y somos un 85% más innovadoras que la media, señor ministro, que la media de la industria nacional. Estas son cifras para sentirnos orgullosos, pero quiero ponerles unos ejemplos que a mi modo de ver ilustran el valor de lo que hacemos más allá de los números. Mi tío vive en un pueblo interior de Italia, del sur. Para él, palabras como Alexa, Waze o Shazam eran lo más parecido al chino que había oído en su vida. Hoy, gracias al coche conectado, hemos ampliado, es un ejemplo, solo un ejemplo, los horizontes y hemos hecho accesibles tecnologías hasta ahora desconocidas para la gran mayoría de la población. Esto es algo de lo que debemos estar muy satisfechos, porque la automoción es muy importante. Quizás no llegamos al primero, pero nuestro papel es de democratizar la tecnología. Y no solo democratizamos la tecnología, sino que ofrecemos el más alto nivel de seguridad. Nosotros no nos podemos permitir de hacer una beta version de nuestros productos. Cuando llega la automoción, se convierte en algo de fiable y sólido. Es impensable para cualquier fabricante lanzar un vehículo que no cuente con la tecnología más estable y segura del mercado. Y aunque alcanzar los cero accidentes, por ejemplo, es una de nuestras máximas prioridades, gracias a la tecnología más avanzada, los coches de hoy evitan ya miles de accidentes. Según datos de la DGT, los sistemas de asistencia a la conducción que muchos de vosotros tenéis en vuestros coches, los que llamamos ADAS, evitan o reducen las consecuencias de 51.000 accidentes de los 90.000 anuales que se producen de medias en las carreteras españolas. Y por último, me parece importante resaltar que somos una industria que genera, y lo saben también los representantes de los sindicatos que he visto antes, que genera empleo de calidad. Y tenemos que seguir. La temporada del empleo en nuestro sector es la mitad que la de la media de otros sectores en España. Solo en SEAT, el 97% del empleo que generamos es fijo. Con esto quiero decir que nuestro sector es mucho más que cifras. Somos progreso y prosperidad para la sociedad. Por eso no me canso de repetir que tenemos que cuidar más el milagro de la industria española de la automoción. Como sector tenemos muchos, muchos retos por delante, como la electrificación, el coche conectado, el vehículo autónomo y la movilidad como servicio más allá del vehículo. Cada fabricante está decidiendo cómo afrontarlo a nivel de producto, a nivel de negocio, pero tenemos preocupaciones comunes que tenemos que afrontar juntos. La electrificación, por ejemplo, es una de ellas. Y una de las palancas para poder mantener esta competitividad. Nosotros podemos fabricar cientos de miles de vehículos eléctricos, pero necesitamos aquí en España aproximadamente 800.000 puntos de recarga de aquí a 2040 para alcanzar los objetivos. Actualmente en España hay 11.600 gasolineras, por lo que no nos sirve únicamente cambiar las gasolineras por electrolineras. Debemos incentivar los puntos de recarga domésticos en párquings públicos y privados. Debemos transformar nuestra manera de consumir movilidad. Esto va más allá de sustituir un coche por otro. El nuevo ecosistema de movilidad está integrado por muchos tipos de empresas, administraciones, y por eso debemos trabajar para establecer un marco estable, homogéneo a todos los niveles. Es la lucha de Mario desde hace años. Simplificado, comprensible y no confundir al ciudadano. La electrificación es un ejemplo al que se añade la conectividad, el coche autónomo y quién sabe qué más nos depara el futuro. Nos enfrentamos a un sistema complejo que requiere cohesión, un pacto de Estado que consolide un proyecto a largo plazo, que ponga en valor la industria del automóvil y un business case claro para que las administraciones públicas entiendan que esto es un reto de hoy, de mañana y de las próximas décadas. Y en este punto quiero recordar la importancia de retener el enorme talento de las generaciones más jóvenes, precisamente para los retos que se nos presentan. Los jóvenes de hoy son los directivos y los gobernantes de mañana. Las decisiones que tomemos ahora definirán las suyas y eso hay que cuidarlo. En SEAT hemos invertido en formación algo como 21 millones de euros solo en 2018. Yo siempre digo que no es suficiente, pero es 12 veces más que la media de la industria para cada empleado. Esa es la verdad. Y ojalá podamos seguir incrementando esta cifra. Tenemos que incrementar esta cifra. Hay un proverbio chino que, si no me equivoco, dice algo como si haces planes para un año, siembra arroz, si lo haces por dos lustros, plantas, árboles, si lo haces para toda la vida, educa a una persona. Y la clave para nosotros es sembrar arroz, es decir, fabricar coches, obtener resultados positivos año tras año, pero también plantar árboles, diseñar la movilidad del futuro y dibujar el negocio de los próximos años y capacitar a las personas, potenciar el talento que alimentará el estado líquido de nuestras empresas. Y hablando de talento y de personas, me gustaría recuperar un momento de la modernidad líquida de Bauman. Es cierto que las cosas van a cambiar rápidamente. Algunos empezamos a ver Black Mirror en Netflix con un poco de incredulidad y un poco de asombro. Por cierto, algunos capítulos siguen siendo pura ficción, pero otros, bueno, se ven posible. Ahora HBO emite Years and Ears, no sé si lo habéis visto. Es una serie británica que imagina cómo evolucionarán los problemas de 2019 en los próximos 15 años. Bueno, según la serie, que por cierto le recomiendo, habrá problemas que se mantendrán, como el Brexit y otros que incrementarán, como la inmigración o el cambio climático. Es curioso cómo plantean la desaparición de los plátanos, el chocolate como producto de lujo e incluso 80 días seguidos de lluvia. Sea ficción o sea realidad, tenemos que ponernos las pilas porque estamos viviendo un momento de grande cambio. Las empresas no podemos desligarles de esta responsabilidad y mi mensaje aquí es claro y rotundo. Tenemos que luchar por los objetivos cero emisiones. Esto es la responsabilidad de la industria del automóvil. Como he comentado antes, la electrificación es una pieza clave para alcanzar este objetivo, pero hay más cosas que podemos hacer desde ya. No puede ser, por ejemplo, que la antigüedad del parque en nuestro país sea de 12 años. Está subiendo la media. Tenemos que fomentar la renovación del parque con nuevos vehículos de bajas emisiones o cero emisiones mediante una fiscalidad favorable, así como ayudas a la compra y a las infraestructuras de recarga. Esta es la clave porque 80% de las emisiones vienen de coches con más de 10 años en España. Esta es la realidad. Podemos hablar de coche eléctrico y lo hacemos, pero esto es el tema. Y esto es también ayudar al ciudadano y darles soluciones. En toda esta, digamos, telaraña de movilidad, que está en pleno proceso de expansión, intervenimos muchos sectores, muchas empresas y regulaciones distintas. Nosotros, en SEAT, estamos atravesando ese proceso de pasar un poco del estado sólido, que nos caracteriza Old Economy, a una manera de trabajar un poco más líquida, adaptar a las necesidades de cada momento y abierta claramente a los cambios. SEAT, como decías, Juan Antonio, está vendiendo más coches que nunca y estamos ya trabajando para dibujar cómo se moverán las ciudades del futuro. Hasta hace muy poco, la innovación dentro de una empresa, también la nuestra un poco, era un laboratorio al final del pasillo. Hoy creo que es importante que todas las empresas tengan esto un poco como la razón de ser de las compañías, lo que ahora se llama propósito y la garantía de la sostenibilidad del negocio. Yo creo que el tema de la innovación es hoy más importante que nunca en la historia de la humanidad. Nosotros contamos con, se lo contaba el ministro, con más de mil ingenieros internos y más de mil externos y diseñadores en nuestro centro técnico, que trabajan cada día para desarrollar nuevas ideas. Y creo que la próxima semana en el Smart City Congress de Barcelona veréis a qué me refiero. Será uno de los ejemplos. Lo que quiero decir con todo esto, podría resumirse en dos palabras que han guiado mi trabajo desde el primer día. Uno es actitud a la innovación y el otro es estar abierto a tener una mentalidad empresarial y estar abierto a riesgo, porque esto es lo que mueve las cosas. SEAT no habría obtenido un resultado récord de, digamos, de ingresos de 10.000 millones de euros si no se hubiera arriesgado hace unos años, ni sería el primer inversor industrial en IMAX de España si no tuviéramos una actitud de emprendedores. El otro día leí una noticia que decía que en Japón habían aumentado los alquileres de coches. Y esto lo digo porque a veces tú te planteas el futuro en una manera, pero la verdad es que sale de otra manera y hay que estar muy abierto al cambio. Entonces, aumentan los alquileres de coches, pero lo sorprendente es que la mayoría de esos coches no se utilizaban para circular, sino los alquilan para comer aislados del bulicio de la ciudad, dormir o guardar cosas. Es un poco increíble. Quizás es un ejemplo muy alejado de nuestra cultura. No me imagino a un alemán alquilando un coche para dormir, aunque son los que más autocaravanas compran junto con los holandeses. Pero queda claro que lo que quería decir es que toda nueva idea empieza con algo y con alguien capaz de ver el mundo desde otro punto de vista. Estoy convencido de que tanto el sector como sea tenemos esta actitud, la capacidad y también el compromiso necesario para conseguir adelantarnos al cambio y tomarnos nuestra responsabilidad, como decía antes, para preservar un poco el milagro de la industria del automóvil español. Si somos capaces de cooperar en lo imprescindible, competir en lo necesario y contribuir más allá de las fronteras de nuestra industria, eso es un mensaje, creo, importante, lo tenemos, yo creo, todo para seguir siendo una gran empresa y un gran sector en este país. Y me gustaría cerrar esta intervención con una reflexión de Chad Early, que es el fundador de YouTube, que afirma que hoy en día se produce tanta información que la gente está empezando a desconectar. Según Hurley, en los próximos años se va a producir lo que llamo una social media fatigue, un cansacio de los medios de comunicación. Y nos dará igual lo que se cuelga online de forma masiva en plena era de like y de stories de Instagram. Yo lo que quiero decir con esto es que debemos estar preparados para cualquier escenario. Las cosas cambian todo el rato. Ahora todo está en los social media, en cinco años podía cambiar totalmente. Se ha hablado de Facebook, después de Instagram, ahora hablan de TikTok, etc. Entonces, hay que pensar siempre un poco out of the box, tener un pensamiento lateral, imaginar todos los futuros posibles, no hay solo uno, y construir el que realmente encaje con nuestras necesidades, propósitos y valores. El mundo cambia, pero el motor somos nosotros y la responsabilidad es la nuestra. Yo personalmente estoy 100% comprometido con este desafío, con SEAT, con el grupo en España y con la industria española. Y me gustaría ser uno de los que puede contribuir a que la industria española del automóvil siga siendo un líder a nivel europeo, porque somos la segunda industria, ¿no, Mario? La segunda industria en Europa, y esto para mí es, yo diría, un milagro. Un milagro. Muchas gracias por su atención. Creo que ahora tengo las preguntas. Muchas gracias, señor Almeo. Pues tenemos muchas preguntas. Le ruego que, si es posible, abrevie en las respuestas, aunque hay cuestiones un poco complejas. Amparo Valencia le pregunta cómo se va a afrontar la transición ecológica desde la perspectiva del sector de la automoción. ¿Qué propone la industria española para el cambio climático? Bueno, eso, una respuesta muy corta es difícil, ¿no? Porque la pregunta es muy importante. Yo creo que, voy a pasar un par de mensajes. Nosotros, como yo hablo aquí, como grupo VoxBank, estamos comprometidos a llegar en 2050 con una huella de CO2 de toda la cadena de cero, que es, bueno, muy, muy complicado. Pero todo se está preparando para hacerlo. El primer paso es llegar a coches con emisiones ceros. El grupo iba a invertir, creo, 40 mil millones de euros, ¿no? De aquí a 2022, para sacar algo como 70 modelos de coches eléctricos. Entonces, la apuesta es muy fuerte. Aquí, Seat, a partir de ahora, con un coche pequeño el año que viene, vamos a tener un coche de tamaño medio, como un poco más grande del León, eléctrico, con autonomías importantes y a precios que son asequibles. Yo creo que vamos a vivir una transición que va a durar como posiblemente 15 años, donde vamos a tener muchas tecnologías a disposición para lograrlo. Vamos a tener coches de nueva generación gasolina, diésel, híbrido, híbridos enchufables, CNG, eléctrico, hidrógeno, etc. Esto crea mucha confusión al consumidor. Y esto es uno de los temas, ¿no? Uno de los temas que estamos viviendo en estos meses es la confusión que hay, porque la gente, antes la gente, amigos me pedían qué coche que tengo que comprar. Había diésel y gasolina. Y yo decía, bueno, ¿cuántos kilómetros? Yo decía, bueno, más de 20.000, cómprate un diésel, ya está. Ahora es mucho más complicado. ¿Dónde vives? ¿Cuánto lo utilizas? ¿Tienes garaje? ¿No tienes garaje? Esto es lo que vamos a vivir durante unos años y siempre nosotros hemos dicho a todos que hay que respetar el principio de neutralidad tecnológica. Las autoridades tienen que decirnos dónde quieren que llegamos, pero no forzarnos a elegir solo una dimensión del tema, porque el riesgo es de no encontrar la palanca para poder llegar. Pero claro, el coche eléctrico a batería va a tener un papel muy, muy, muy importante, porque como están definidas las reglas del juego para la reducción de las emisiones, tú necesitas coches con cero emisiones y los coches eléctricos son considerados coches a cero emisiones a pesar de la energía que tú pones en la batería. Pero bueno, esto es otro tema. Sobre coches eléctricos la pregunta también. Luis Terradillos dice, el vehículo eléctrico solo es para ricos, como dijo usted hace unos días. ¿Es el futuro? ¿Cuándo se va a implantar realmente el coche eléctrico en España? Es creíble que puedan conseguirse los 300.000 puntos de recarga que se necesitarían en nuestro país para cumplir los objetivos ODS en el horizonte del año 2030. Joanca de Vila, diputado electo de Martorell, dice, ¿qué debería hacer el Gobierno de España para el impulso del coche eléctrico? También le pregunta, ¿qué futuro augura concretamente a la factoría de Martorell de SEAT? ¿Qué hará que sea bueno? Bueno, hay muchas preguntas aquí. Bueno, a ver si no me olvido de nada. El tema del... Es verdad que he hecho unas declaraciones que un importante periódico español ha tachado de ser elucubraciones de Lucas de Meo sobre el coche eléctrico, ¿no? Porque había dicho simplemente que, para mí, la revolución eléctrica la van a pagar los ricos. ¿Y por qué digo esto? Quizás es una buena oportunidad para explicar mi punto de vista. Primero, un coche eléctrico va a ser más caro de un coche tradicional. Es muy sencillo. Un sistema de batería, más el motor eléctrico, vale tres, cuatro veces un motor tradicional. Porque un motor tradicional son inversiones de 120 y de reducción de costes de un siglo de trabajo. Y como toda la nueva tecnología, al inicio cuestan dinero y las baterías cuestan dinero hoy. Entonces, la relación es entre 1,3 y 1,4, entre un propulsor clásico y un propulsor, como decía, con baterías. Entonces, el grupo está invirtiendo para tener escala y para poder ofrecer coches asequibles. Un Mii que nos vamos a vender en dos meses en España, lo podrás pagar 145 euros al mes, ¿no? Con una financiación sencilla. Entonces, no es inasequible. Pero, bueno, hay coches más baratos. Un tío clásico que tiene un Ibiza de 12 años no se va a comprar un Porsche Taycan, ¿no? No puede. Entonces, lo que nos... Segundo, para tener un coche eléctrico necesitas un enchufe. Normalmente la gente carga en casa. ¿Quién tiene un garaje? ¿Quién tiene una vivienda independiente? No todo el mundo, ¿correcto? Segundo. Tercero, por la característica de los coches eléctricos que tienen, digamos, una autonomía limitada. Vamos a llegar pronto a los 400, 450. Normalmente el coche eléctrico no es el primer coche de la casa, de la familia. Es el segundo o el tercer coche. Esa es la realidad. Por eso lo he dicho. Y lo he dicho también porque nosotros necesitamos dar una solución a personas que no tienen la posibilidad de comprar coches tan caros. Y con el trabajo que se ha hecho en la industria en los últimos 20 años de Euro 1 a Euro 6 D han bajado las emisiones de 90%. Entonces, si tú tienes un Ibiza de Euro 2 y te puedes comprar un Ibiza Euro 6 gasolina o CNG y ha dado un paso. Esto era el sentido de mi mensaje. Entonces, esto es la primera pregunta. ¿Ricos o no ricos? Creo que es así. Es normal. En 2007 no es que todo el mundo tenía un iPhone. En 2012 mucha gente tenía un iPhone porque los costes han bajado. Y nuestra previsión es que los coches eléctricos van a tener... Vamos a tener un punto en más o menos 10 años que los coches eléctricos van a ser más baratos de los coches con motor tradicional porque también el coste de los motores tradicionales especialmente el diésel y después el gasolina van a subir por el tema de los filtros todos los sensores que tenemos que poner para llegar a alcanzar los objetivos Euro 7 un día Euro 8, etc. Esta es la historia. Martorey Martorey era una pregunta pero Martorey es el corazón de nuestro sistema hay que decir que creo que este año vamos a lograr el récord histórico de producción que ya es una buena noticia yo creo y yo ya he declarado que en los próximos dos, tres años no tengo ninguna preocupación que podamos alcanzar un nivel de utilización de la plantilla que es bueno o que es casi al 100% pero la verdad es que toda la industria no solo SEAT se enfrenta me lo preguntaba antes la ministra si yo estaba preocupado o no estaba preocupado es que vamos en los próximos dos, tres años vamos a tener una combinación de tres factores que podrían crear la tempesta perfecta porque tenemos un mercado que no crece o bueno en España está está bajando pero bueno España es una parte de nuestro negocio pero después de seis, siete años de ciclo muy positivo del cual hemos aprovechado todos ahora la demanda bueno lo vemos en muchos países europeos segundo nosotros para poder llevar al mercado toda esta nueva tecnología coche selectivo conectado autónomo de hecho estamos doblando los presupuestos de I más D ok entonces hay muchos puntos porcentuales de ingresos que ponemos en I más D como industria tercero si si no logramos porque el contador va a empezar el primer de enero de 2020 si no logramos los objetivos vamos a pagar multas multimillonarias no hay la palabra en español billions pero estamos hablando de billions en toda la industria entonces la combinación de estos tres hace que los próximos dos o tres años van a ser bueno muy desafiantes entonces mi preocupación es que claro que somos una empresa del sector en un sector que tiene mucha presión que Seat no es históricamente no había sido una empresa de tanto éxito porque cuando llega a Seat de hecho Seat había perdido dinero durante diez años ¿no? Jaume tú te acuerdas bien desde hace cuatro años vamos bien lo que me lo que me lo que me anima es que nunca entramos en esta fase fuerte como nunca porque entramos en una posición de fuerza y el hecho de ser parte del grupo Volkswagen es el grupo de automóviles más grande del mundo nos pone en una posición estratégica diferente porque podemos acceder a cualquier tecnología que es necesaria porque ya está desarrollada y la compra no tenemos que empezar de TSEO entonces yo soy muy optimista pero yo creo que va a ser rock and roll los próximos dos tres años va a ser rock and roll por eso necesitamos el apoyo de todo el mundo porque teóricamente tendríamos que generar mucho cash para poder invertir en esta transformación Adela Robles le pregunta ¿qué opina del fraude de los vehículos híbridos que realmente no lo son? ¿cómo es que se concede la etiqueta ECO a vehículos que solo tienen batería eléctrica para las ventanillas u otras cosas menores realmente no contaminantes? ¿cómo distinguir a los coches que combinan en su sistema de tracción híbrida motores de combustibles fósiles y eléctricos? ¿cómo distinguir a los coches que combinan en su sistema de tracción motores de combustible fósil y eléctrico? bueno no sé si he entendido la última pero yo no sé si no me gustaría hablar de fraude de todo yo creo que a veces tengo la sensación que que se digamos que se toman decisiones o y bueno si se discute de unas cosas sobre titulares este tema es muy complejo técnicamente muy muy complejo entonces por ejemplo lo que vemos cuando yo hablo de una una visión monodimensional de de lo que puede ser la transformación energética en el automóvil porque todo el mundo va a partir de mañana a comprar coche eléctrico o batería bueno esto es una simplificación de la realidad ¿no? y no sé una demonización de los motores a combustible también es bastante peligrosa ¿no? porque depende de lo que lo que quieres hacer por absurdo una de las tecnologías que más impacto positivo tiene en la reducción del CO2 es el diésel pero claro de otro lado tiene el problema que los antiguos diésel tienen NOx que son responsables de la contaminación a nivel local entonces si el objetivo es la reducción del CO2 para el calentamiento habría también que apostar por esto tema del eléctrico ¿cómo se produce la energía? es muy claro que nosotros vamos a tener que asegurar que cuando nuestros clientes compren un coche eléctrico que carguen con energía renovable porque si cargan el coche con energía que se produce con carbón lo único que hemos hecho es bueno aplazar el mover en otro lado el problema y lo vamos a hacer pero es complicado en estas cosas necesitamos un poco de ayuda ¿no? un poco de cómo poder crear el mercado de los que cómo asegurar todo esto son temas yo hablaba antes con Tomás Villan de Porsche que está trabajando en el proyecto Ionity que es el proyecto que es un consorcio entre Volkswagen, Porsche, Audi, BMW para poner supercharge en la autopista es que se encuentran claro con muchos problemas de infraestructura reglas no es un tema de dinero es un tema más de facilitar todo esto y bueno pero el problema es muy complejo yo siempre lo digo intentamos de verdad intentamos hablar con todo el mundo estar muy abierto es un tema que no se soluciona solo en un sector o solo en una en una discusión entre no sé el presidente de SEAT o del presidente de la ANFAC con con la ministra de la industria que por cierto está haciendo un trabajo extraordinario para nosotros pero esto es son problemas horizontales el tema de la energía es como la digitalización corta horizontalmente las empresas las economías la sociedad y entonces ahí necesitamos un cambio de módulo de juego para poder solucionar los temas Cristina Martín de Hispanidad le pregunta si el sector va a reducir empleo en España Alicia Contreras dice usted diría que el sector del automóvil español comienza a sentir una crisis seria o puede verse inmerso en ella pronto y en ese caso por qué bueno aquí tengo que elegir las palabras con cuidado porque claro podrían ser pero hay esto nosotros mismos por ejemplo en el ámbito del ANFAC lo hemos reconocido y lo primero es que es una industria muy fuerte sorprendentemente fuerte por el mercado que tiene España un poco más de un millón de coches la potencia de la industria española del automóvil es impresionante yo vengo de Italia que era un país Stefano de gran tradición y se ha ido al carajo todo por diferentes razones aquí no ha pasado ok no ha pasado pero cuál era el modelo de negocio el modelo de negocio era que venían inversores extranjeros y ponían fábricas en este país y ha funcionado muy bien y las condiciones las razones por las cuales digamos se ha convertido en un entorno muy competitivo no existen porque es un tema de coste laboral no podemos pagar nuestra gente menos de lo que hemos pagado hasta ahora y hay competencia no solo en Europa del Este en el norte de África y todo coste laboral es que eran muy competitivos había espacio había gente para calificar y había inversiones infraestructurales de la comunidad europea porque España era un país no como ahora de primer nivel entonces beneficiaba de este tipo de ayuda que ahora los dan todos a países del este de Europa esta es la realidad que tienen ventaja también en coste laboral entonces lo que hay que hacer es subir en la cadena del valor subir en la cadena del valor y no simplemente pensar a pisar chapa y subir en la cadena del valor significa lo voy a decir de otra manera en 10 años 50% del valor de un coche va a estar en el software un coche de hoy tiene más línea de software de un jet F35 esta es la verdad y en 10 años va a ser 10 veces más sino 100 veces más cuando el coche va a ser un coche autotripulado esa es la realidad el valor va a estar en el software y en nuevos componentes esto lo hay que hacer por eso por ejemplo hace no sé 6-8 meses hemos empezado un trabajo con Mario en el ámbito del ANFAC con todo el equipo directivo para proponer un plan de cómo transformar esta industria no se ha hecho público será público pronto pero la buena noticia es que hay una posibilidad que un sector que hoy vale 120.000 millones de euros en este país 10% del PIB en 15-20 años si lo hacemos bien podría valer el doble ¿no verdad Mario? esto es nuestra análisis claro cambia el perímetro hay otros actores hay en este perímetro hay las telecomunicaciones hay las energéticas hay la gente de infraestructuras claro cambia el perímetro pero es un negocio que puede doblar y nosotros nuestra intención va a ser exactamente de proponer a las autoridades un business case como se hace en las empresas diciendo chicos aquí hay una posibilidad o lo dejamos ir como va y vamos a sentir a percibir la la presión competitiva de norte de África o de Europa del Este o claro de los otros países Francia etcétera etcétera o intentamos transformar la oportunidad existe y hay que trabajar juntos y muy pronto vamos a venir por lo menos con nuestro punto de vista muy estructurado sobre lo que hay que hacer en la industria de la automoción porque hay una oportunidad para mí es una oportunidad jorge falcones de la segunda posición en Europa como fabricante de automóviles 2.800 perdón 2.800.000 vehículos ¿de qué va a depender de qué va a depender y qué le pediría al gobierno presente y al futuro va a depender la voluntad de hacerlo va a depender de la capacidad de trabajar juntos porque esto nos podemos solucionar nosotros solos esto se tiene que hacer con repito con otras empresas de otros sectores y con las autoridades juntos como un equipo la oportunidad que yo veo en España es que en unos sectores relevantes para crear este ecosistema tenemos players que tienen una dimensión muy importante y tienen también una producción europea sino mundial hablo de empresas como Endesa Iberdrola Telefónica Repsol Celnex hay muchas muchas empresas de este tipo y tienen que ser parte de este ecosistema para buscar la solución al tema transición nuevos servicios de movilidad etc y mover toda la filiera no sé si es una palabra española la filiera no se dice es la 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 cadena la cadena de proveedores que hay buenísimos aquí tenemos mil proveedores en España mil proveedores en España y hay unos que son súper competitivos pero claro ellos también tienen que transformar el negocio dejar de hacer unas cosas pero empezar a hacer otras cosas el último punto es muy importante porque hablo aquí por ejemplo a los representantes los trabajadores esto Rafa lo sabe muy bien que tengo un poco una Rafa Guerrero en nuestro donde está Rafa no lo veo donde está que tengo esta obsesión es que habría que hacer un gran programa de transformación de las competencias de la gente en las fábricas lo que lo que tenemos que hacer es que un tío que está una 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 porque hay diez años no en un coche pueda ser la capaz de programar el robot que va a hacer diez veces más rápido esta operación o os voy a dar un ejemplo hemos creado un centro de desarrollo de software en Barcelona ok y queremos poner cien de personas para programar plataformas de movilidad otro tipo de servicio etc que por cierto la inspiración me la dio Juan cuando hace un par de años hablamos la primera vez y hemos buscado hemos intentado decir bueno quien tiene interés en en venir a programar en el en el centro de desarrollo bueno han salido setenta personas de la línea setenta había setenta personas capaces de programar código la verdad es que tenemos que pasar de setenta a dos mil y esto requiere una una inversión brutal en tema de formación cada uno va a tener que hacer mil mil quinientos horas de formación esto sería por ejemplo un buen proyecto de colaboración entre autoridad de la formación de la empresa porque si no tenemos la gente no es que vamos a solucionar el problema fichando a gente de Silicon Valley que va a venir aquí esto lo tenemos que hacer con los ingenieros que se forman en las universidades españolas con la gente los técnicos que se forman con la formación profesional y la gente que hoy está en la empresa y que tiene cuarenta un años cuarenta y dos y tiene que aguantar hasta los sesenta y cinco o setenta no sé cuándo se van a pagar las pensiones y va a tener que aguantar mucho entonces seguramente no van a aguantar en una en una catena de producción mi opinión de las cosas ahora lo estoy poniendo dramático esto no se no pasa en unos días ni en unos años pero la tendencia es esta el valor se va en el software el valor se va en el software y nosotros como empresarios y tenemos la responsabilidad de acompañar y fomentar esa transformación Ignacio Anas Agasti de la tribuna de la automoción dice SEAT compró respiro en febrero de 2018 y de momento solo opera en Madrid y desde esta semana en el hospital ¿existe un plan de expansión potente en el futuro para respiro? Bueno no puedo desvelar todo pero digamos que vemos la posibilidad de hacer negocio en el tema de las plataformas nuestro punto de vista es que podríamos entrar por debajo entonces estamos mirando digamos antes al tema de micromovilidad y respiro es parte de digamos de un entorno estamos poniendo todas las diferentes iniciativas que teníamos desde hace dos o tres años bajo el paraguas de una organización con un liderazgo muy claro y creo que vais a ver SEAT muy comprometida con estos temas el tema a mi me gustaría si puedo un minuto o dos comentar sobre esto porque a veces se habla que el futuro de la movilidad son la plataforma de car sharing ok yo creo que van a ser una parte del digamos del panorama pero no pueden solucionar todo no sé Cabify o Uber son dos servicios y dos empresas un gran éxito pero no sé Juan del porcentaje de movimientos que hay en Madrid por ejemplo tú que representas 1% entonces bueno de 1 a 100 hay espacio entonces yo creo que va a ser una parte del mix de la movilidad como la plataforma como lo son el ride hailing el negocio que ellos están o la micro movilidad pero no no se va a transformar todo posiblemente el mundo se va a dividir en propietarios de coches y utilizadores de coches y propietarios que van a ser utilizadores entonces necesitamos una respuesta para cada uno de estos macro segmentos esto es un poco la historia al día de hoy al día de hoy no he visto ninguna evidencia que plataformas de cash sharing puedan ganar dinero ok no lo he visto hablo de plataformas de cash sharing no estoy hablando de su empresa o de su empresa de plataformas de cash sharing no hay evidencia que si ganan de vez en cuando en una ciudad pero no no ganan dinero y cuando tú no ganas dinero estas en el negocio estas son estrategias que tienen la pierna muy corta porque lo haces un año lo haces dos lo haces tres ¿cuál es la razón por la cual esto no gana dinero? ¿por qué los parkings son muy caros que tiene que pagar el ayuntamiento? ¿por qué tienes que mover los coches y enviar al no sé a dos tíos a recoger un coche para que uno lo traiga en una posición donde hay demanda y tercero son las amortizaciones de los coches de hoy que son coches que no están como dicen los ingleses son totalmente over-engineered porque son coches que pueden hacer mucho más del servicio que se le pide ¿ok? entonces lo que hay que hacer son vehículos ingenierizados para plataforma de movilidad y hay que hacer que estos vehículos se puedan mover solos aunque sea 10 kilómetros por hora en situación de superseguridad porque si se mueven no aparcan y no hay que traerlo de la castellana hasta a tocha o no sé qué porque se mueven solo y están donde hay demanda cuando llegamos a coches pequeños autónomos que no dependen de la infraestructura como el como se llama el SEAT mínimo que presentamos el año pasado al Mobile Work Congress ahí creo que hay la solución para que la plataforma de movilidad pueda ganar dinero y ahí te digo también que es una demostración que otra vez un constructor de coches va a tener un papel también en este mundo porque Juan lo sabe muy bien hablo con sus jefes y todo es que ellos saben pueden hacer muchas cosas pueden desarrollar funcionalidad la plataforma tratar los clientes etcétera etcétera pero lo que no pueden hacer es producir un coche 100% adaptado a la utilización que ellos necesitan es verdad es un poco así cuando tú tienes una viña de un metro y 40 no te vas a comprar un John Deere de 450 caballos y no tienes que comprar un tractor pequeño y pasar bajo de la viña cuando vuelas de Madrid a Barcelona no se necesita un Jumbo 747 lo haces con un Airbus 319 o 320 lo mismo es para la plataforma de movilidad y ahí tenemos un papel Domingo José Fuertes le pregunta cuál es el futuro de los concesionarios de automóvil y cómo deberán transformarse para ese futuro José Luis Astre dice las Big Tech Google Apple o Facebook amenazan muchos sectores como la banca los operadores de telecomunicaciones y otros cómo les ve afectando al sector del automóvil y la movilidad Gorka Kenner delegado de la Generalitat de Cataluña en Madrid quería saber su opinión sobre el posible impacto en la producción de vehículos en las nuevas tendencias de movilidad y de propiedad de vehículos en las nuevas generaciones sobre algunos de estos temas ya se ha referido a usted sí entonces la primera pregunta era era ¿cuál es el futuro de los concesionarios de la OTO? ah sí muy importante bueno esta pregunta es para una persona que empezó su carrera en la red de concesionarios entonces tengo un cariño digamos por nuestros partners muy muy importante y siempre siempre he dicho que para nosotros es un partner muy muy relevante y nuestra responsabilidad es dar a estos inversores empresarios partners las herramientas para que puedan moverse en el futuro ¿la tendencia cuál es? la tendencia es un tema aparte de digamos de concentración del negocio como en muchos sectores pero esto ya lo saben muy bien porque lo han vivido en los últimos 10 años pero es un tema de dematerialización de la distribución entonces hace 10-15 años toda la marca pedían a los concesionarios de construir la catedral más grande de la ciudad porque había una correlación en la cabeza de alguien entre la dimensión de tu showroom y tu capacidad de vender coches que bueno esto se puede discutir y yo creo que hay claramente tenemos que ayudar a los concesionarios a dematerializar la distribución porque hay unas herramientas que te ayudan mucho a vender coches sin necesidad de poner ladrillos este es un tema segundo tema y esto lo estamos haciendo en el grupo y en SEAT es que nos estamos organizando para que los concesionarios puedan ser parte de este sistema de la nueva movilidad hemos identificado una cadena del valor que tiene 18 anillos desde la producción e ingenierización de los vehículos hasta sistema de pago o mantenimiento hay 18 anillos en muchos de esos anillos un operador local puede tener un gran papel entonces nuestra apuesta es que los concesionarios puedan ser un partner muy importante en montar estos nuevos sistemas de la movilidad y a ver que pasa en los próximos meses pero esta es la idea entonces para que sigan yo estoy convencido de que el hecho de tener gente competente ligada a las marcas que conoce el cliente y todo en el territorio nos da una ventaja estructural si nos comparamos con unas startups de 10 personas que montan una plataforma así porque iban a tener que comprar los servicios fuera nosotros ya tenemos la presencia en el territorio esta es mi visión Cristina Martín me pregunta ¿qué valoración hace usted de la fusión entre PSA y FIAT usted conoce muy bien FIAT FIAT bueno es la FIAT de antes hace unos años 10 años no bueno normalmente nosotros no comentamos el tema de competición los competidores pero creo que es un poco una tendencia la de las concentraciones se ha visto ahora ya tenemos creo cuatro grupos que están por arriba no de los 6 millones sino de los 8 millones de coches para llegar a la escala esto es un tema digamos de la industria en general mi ex jefe Marquion decía siempre que necesitaba por lo menos 6 millones de coches para tener tamaño el grupo Volkswagen aquí no tenemos el problema porque estamos por arriba de 10 entonces el tema de la escala y de todo no es un tema nuestro pero hay otros incluso FIAT que tenían que buscar una pareja para llegar a este nivel y creo que también es un asignal de lo duro que va a ser poder llegar a rentabilizar y bajar los costes de la nueva tecnología yo creo que lo que está pasando llega también porque 2020 va a ser un año digamos que se para un poco una era de la otra 2020 estos hitos va a ser un hito muy muy importante 2020 entonces esto está acelerando este tipo de discusiones Carlos Castellón Castelnou de TV3 le pregunta cómo afecta a SEAD la situación en Cataluña los bloqueos en la frontera la imagen internacional de Cataluña podrían hacer que SEAD moviese su sede en este mismo sentido desde Onda Cero le pregunta Pedro Pablo González si SEAD está preocupada por cortes que de carretera en Cataluña por el tema de suministros y piezas y Mario Arenillas dice inquieta sea lo que pueda pasar en Cataluña a corto y medio plazo bueno yo aquí bueno es una buena pregunta para el final no yo siempre hemos dicho que nosotros no tenemos la arrogancia intelectual de digamos mezclarnos con una discusión de tipo político al final nosotros lo que hacemos es producimos coches vendemos coches y no tenemos ninguna pretensión de participar a este debate lo único que tenemos que hacer es no ser un problema que se añade a otro problema que ya son más gordos de lo que somos nosotros claro siempre también hemos dicho que hasta que hasta que toda esta discusión de estos movimientos no impacten la operativa de nuestro negocio nosotros no tenemos nada que decir o que decidir la verdad es que hay un par de semanas que nos hemos visto forzados a parar la fábrica un día y para la fábrica un día son muchas decenas de millones de ingresos para nosotros y esto claro nos preocupa porque trabajamos con un sistema de just in time de tres horas cuatro horas entonces si hay un pepino en el sistema logístico para nosotros es un problema la razón por la cual lo hemos hecho no es que hemos participado a huelga o cosas así es que técnicamente nadie nos aseguraba que las piezas pudieran llegar a la fábrica y sobre todo teníamos miedo que la gente pudiera venir a la fábrica y quedarse ocho horas sin poder hacer nada porque la línea estaba parada esta es la razón de nuestra decisión y me gusta digamos es la oportunidad también para para que quede muy claro pero claro para nosotros lo único que queremos hacer es producir coches ingenializar coches y vender coches y espero de verdad que a nivel digamos de operativa no tengamos impacto en el futuro el tema de la imagen no sé claramente cuando cuando miras yo estoy a menudo a menudo al extranjero y veo leo los periódicos de diferentes idiomas y las televisiones claro esto no ayuda a la imagen ¿no? de de esta parte de España ¿no? de Cataluña no ayuda no sé cuál es el efecto seguramente la ministra tiene datos más porque al final hay datos que no de todo lado no se entiende muy bien cuál es el impacto pero imagino que pueda tener un impacto y seguramente no ayuda los diferentes inversores a imaginar a digamos a facilitar la idea que hay que apostar en Cataluña esto porque los emprendedores los inversores necesitan claridad visión de largo plazo estabilidad y ahora bueno es una situación un poco diferente pero nosotros a pesar de todo hemos alineado cuatro años récord uno detrás del otro y ojalá que esto bueno no se acabe no solamente por el tema local que tenemos en Cataluña pero también por el tema del mercado señor Uca de Meo ha sido un gran placer recibirle hoy en el foro de la nueva economía gracias por la generosidad de compartir su realidad y sus proyectos como dijo en su presentación Juan de Antonio el CEO de Cabify se hace es algo muy de España muy muy dentro de los españoles y les deseamos a la nueva y a la futura sea mucha suerte gracias aplausos